Enciende la vela que la fiesta va a comenzar mi negro Enciende la vela que la fiesta va a comenzar mi negro ¡Suscríbete al canal! En Mepale, en Mepale, en Mepale, en Mepale Con el trupe del tambor se siente repicar los cueros Con el trupe del tambor se siente repicar los cueros En Tiene la vela que la fiesta va a comenzar muy negro En Tiene la vela que la fiesta va a comenzar muy negro En Mepale, en Mepale, en Mepale, en Mepale En Mepale, en Mepale, en Mepale, en Mepale En Mepale, en Mepale, en Mepale, en Mepale, en Mepale Con el trupe del tambor se siente repicar los cueros En Mepale, en Mepale, en Mepale, en Mepale En Mepale, 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 en Mep Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.